Este día en esta noche estamos iniciando, lo vamos a marcar como un momento histórico porque este es el principio que va a ser muy grande, el primer encuentro que se va a realizar en México de muchos, esperemos que lleguen a lograr allá y tal vez allá vayamos a poder hacer otro centro como el que está aquí para tratar de evangelizar a nuestros hermanos están en necesidad, así es que aquí están todos mis hermanos juntos ¿Vas a llevar música? Todos vamos a San Luis y llevamos música y llevamos música por fuera y música por dentro así es que estamos bien contentos, bien felices y ya me voy porque tengo que ir a ver lo del camionero y nos vemos Bueno les pedimos que hagan oración por nosotros porque lo vamos a necesitar, aunque sabemos que no vamos solos porque nuestro Señor y el Espíritu Santo nos va a guiar y sabemos bien que con Él vamos a salir adelante pero les pedimos de aquí que nos acompañen con su oración porque tenemos una semana de trabajo por delante empezando desde hoy en la noche salimos y no terminamos hasta el 5 o 4 de febrero así es que buenas noches y muchas gracias por sus oraciones y los queremos mucho adiós gracias 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 Que hagan mucho gracioso para que sigan los clientes y que esta noche es la primera vez que salgamos a hacer un encuentro afuera. Que sea el primero, que sigan muchos más. Vamos a pedir por ellos y que todos nos vayan bien. Que les vaya bien. ¿Qué tiene que ver el pajarito con el viaje para allá? A ver, Juan. Muy contentos, esperamos que allá se pueda hacer el trabajo que el señor nos ha pedido que hagamos. Esperamos en Dios que nos vaya bien. Primeramente Dios aquí nos bebo en muy favor. Déjenme voy a dar esto aquí. ¿Y vamos para allá? No, pues nada más, espero que Dios nos acompañe y que realicemos bien su trabajo. Que vamos a ir a hacer allá, a servir a él y a todos los que nos están acá. Hola, ahorita estamos todos reunidos aquí en el Centro Misionero, esperando que nos dé la bendición Padre José. El más acaba de llegar y todos estamos muy contentos de que ya vamos para Jalisco. Y pedimos muchas oraciones para que el trabajo que vamos a realizar en el nombre del Señor sea toda una existencia. Sabemos que ustedes, Padre José, primero por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero ustedes son unos apóstoles del Señor que van a ir a llevar la palabra, a sembrar la palabra allá hasta Jalisco. Yo les deseo lo mejor a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias. Y que les vaya bien. Que Dios nos bendiga. Desde aquí los vamos a estar apoyando en oración. Bueno, hermano, pues les estamos pidiendo que hagan mucha oración por nosotros. Ya saben que si Dios nos permite, vamos a llegar en la madrugada de mañana a San Luis y a Tular. Les tenemos mucha oración. Gracias. Hey, that's it. That's all. That's all I'm going to say. You better be good or... That's it. Vamos para Guadalajara. Esperamos que haya mucha oración por nosotros para que todo salga bien. Nos vemos las próximas, hermanos. Ahí nos miramos en un ratito. Ahí voy para allá. Está muy pesado esto, hombre. Vamos para estar aquí. Miren, miren, miren. Espérenle, pues. Espérenle, pues. Vamos, don Fernández. Espérenle, vamos. Espérenle, vamos. ¿Cuándo? Los deseos, muchas decisiones. Vamos a hacer un trabajo bonito para allá. Y yo creo que no nos sirvan a todo dar allá. Hasta luego. Y que me tiren de balazos. Sí, Chalino. ¿Tú también vas, Simán? Sí. Ay, pues que Dios te va. Dios te bendiga. Para todo el equipo que va para San Luis. Que Dios los bendiga. Y aquí, en el programa Misionero, estamos viviendo un encuentro. También vamos a pedirle mucho a Dios por todos ustedes. Los queremos mucho. En nombre del encuentro y el equipo número 43 de mujeres, nuestro corazón y todo están con ustedes. Aquí los esperamos. Gracias. Bye-bye. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya ha violizado? No, no. Mira, oye, mira por él. ¿You need help? ¿You need help to help you? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando me llamaste, cuando me dijiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que de verdad y el Señor has querido No dejé casa y pueblo conmigo, no hay ninguna Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla Vayan ustedes, miren que los envío comoderos en medio de lobos No lleven bolsa ni monedero ni sandalias Y no se detengan a saludar a nadie en el camino Cuando entren en una casa saluden primero diciendo, paz a esta casa Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá Pero si no, se cumplirá Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan Pues el trabajador tiene derecho a su paga No anden de casa en casa Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan Salen a los enfermos que hay ahí y díganles El reino de Dios ya está cerca de ustedes Pero si llegan a un pueblo y no lo reciben Salgan a las calles diciendo Hasta el polvo de su pueblo Que me ha pegado en nuestros pies Los sacudimos Como protesta contra ustedes Pero sepan esto Que el reino de Dios ya está cerca de ustedes Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo Será peor que para la gente de Sadoma Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Mateo 28 Dios me ha dado toda autoridad En el cielo y en la tierra Vayan pues A las gentes De todas las naciones Y háganlas Mis discípulos Patícenlas En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Y enseñales A obedecer Todo lo que les he mandado A ustedes Por mi parte Yo estaré con ustedes Todos los días A su fin del mundo Palabra de Dios Palabra de Dios Hermanas Hermanos Hemos escuchado dos palabras Dos palabras de Dios Cristo mismo Estamos en el imperio Un milagro Estabas respondiendo A llamar de Cristo De ser misionero realmente Pero recuerda La gente de donde va La gente de allá Son cristianos Son católicos No se va a recibir Un mal tratamiento Con buena gente que está allá Pero una cosa que falta El Padre lo sabe Los nuevos saben Los que han hecho su encuentro La cosa más importante es Amor uno de otro El pueblo dijo eso Hay tres cosas De una comunidad de base La primera es Amor uno de Cristo Persona Amigo Insiste Amigo Uso de ustedes Pero cada uno de ustedes Tiene Cristo por ser amigo La segunda cosa es De ser amigo O de otro Como Jesús dijo En la noche final 3, 6, 34, 4, 38 Ustedes tienen que amarnos A otros 5 millones A ustedes Se van a ser reconocidos Por amor Que practican Uno de otro Va a ser allá A mostrarle a la gente Que nosotros somos Amigos Nosotros amamos Uno de otro Somos amigos Íntimos La gente se va a captar La idea La idea brotó En México La idea brotó Y nació En Puebla Antes de 1600 En el año pasado Nació de Cristo Por eso estamos Yendo allá Con la idea nueva Establecer amistad divina Entre la gente Que hay allá Así que nosotros Practicamos Pero si ustedes No practican amor Y amitar a otro Si no son Los buenos amigos Tu ejemplo Se va a hacer El malo Por eso Por eso Dice Que toda la autoridad Viene de él ¿Cuál es la autoridad? Autor del libro Autor de esa idea Cristo autor De ideas nuevas Nos dio esas ideas nuevas Amistad Amor Cariño Nos dio A nosotros Dicen Signeles De su amor De amistad Hora y de otro Y yo voy a estar Con ustedes Hasta el fin del mundo Cada uno de ustedes Tiene Cristo Voy a estar con ustedes Su fe Dice eso Por eso Mando a ustedes De allá De hacer la obra Es un máximo A mí Que no puede ir allá Pero yo Tengo Mi corazón Llenado Con la alegría Con ustedes De estar Por ser mis misioneros En este momento Voy a baptizarles Otra vez Nada más De hacer la obra Venir a decir ustedes Después A dar la bendición Especial Del Santísimo Y después Llamamos Pero recuerda La cosa En el autobús En el avión En la parroquia Son amigos Son amigos Y amigos Son amigos Y amigas El ejemplo Habla mucho más fuerte Que sus palabras El ejemplo De la amistad Si vas a ganar Nosotros Así como Su bautismo Cambió su vida Nacido Otra vez De nuevo El Espíritu Santo Llegó a ti Renovando El bautismo Para ser Auténticos Seminidades De Dios Por la gracia Gracias 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 Ahora yo voy a bendecirle con Cristo mismo. La bendición es di otro lado podroso. Es de Cristo mismo. Te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere conocer el permiso para siempre de ser los misioneros nuevos del Valle de Coachella donde brotó la misión nuestra por Cristo. Y por las virgencitas también, la madre que estableció en nuestro Valle la vida de mí. ¡Gracias! Es el incienso, es el incienso y las nubes de allá, repitiendo nuestros corazones, nuestras oraciones, que se va a hacer un gran éxito por Cristo, establecernos también en México. ¿Puedo Diego Díaz? Díaz. 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 Jesucristo, que dígula el crucílico memorial de su sufriente muerte, por medio de esta oración sacramental de su cuerpo y sangre, nos ayuda en cada experiencia de salvación que has ganado por nosotros, y la paz del reino donde vives con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Repite después de mí al avance a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Cristo, que es verdadero hombre, verdadero hombre. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su corazón sagrado. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús, el sacramento. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea su gloriosa ascensión. Bendito sea su gloriosa ascensión. Bendito sea el nombre de María, María y Madre. Bendito sea el nombre de María, María Santísima. 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 La última palabra, hermanos, mía, realmente tengo cedo que no puede ir allá con ustedes, pero tenga también al mismo tiempo un orgullo inmenso de ustedes y hacer la obra. Ya vamos a estar a hacer una cosa que se va a hacer repetir posible a otros países. Y Dios está amándonos, matándonos también por amor. Posible Dios tiene algo grande de nosotros. Gracias a Él y gracias a ustedes. Y sean alegres. Nosotros no somos apostados, somos gente de veras. Gente alegre, gente de amor, gente de orgullo, gente de estado valiente. Vayan con Dios. Misionero que vas a cumplir tu misión. ¡Gracias! 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 por favor ¡Ramón! ¡Eh! ¡Legamos hermano! ¡Oh! 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 Enrique Adiós hermano Adiós a Dios Oren por nosotros Hermana Adiós Adiós Amigo Adiós 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 Hermana Everton ¡Muy bien para acá! ¡Cayo! ¡Venga! ¡Vamos! Ya sabe, hermano. Treviño, que vaya bien, hermano. Ya sabe. Usted también. Ándale, hermano Filimon. No, señor. Váyanse. Los pasajeros, vayan subiéndose al camión, por favor. Pasajeros, vayan subiéndose al camión. Juan y María. Juan y María. Oye, Chano. ¡Vamos, Jesús! Me saluda, Sachón. ¡Gracias! ¡Gracias! Un collaboration. ¡Gracias! ¿Aquí entra abajo? Sí. ¡Socorro! A ver, no estoy aquí. ¡Hasta luego! que le vaya bien Irma que le vaya bien hermana ya sabe desde aquí lo vamos a estar apoyando en oración los queremos mucho a todos Xochitl desde aquí te la acompañamos hermanita se cuidan gracias Rudy Bye nos vemos en 10 días Dios quiere nos vemos en 10 días 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 nos vemos en 10 días